Hola, ahora viene parte 3. Para dar la forma de asiento tenemos que tirar una goma primero, una plancha de goma de 2 centímetros más o menos, ¿vale? Y encima tenemos que poner una goma más gruesa, en este caso de 3,5-4 centímetros de la goma, ¿vale? Para dar la forma de la asiento. Yo estoy utilizando cola líquida, pero también se puede clavar con las cartas. Y para dar más comodidad al asiento tenemos que poner una plancha de fibra. En este caso ponemos fibra de 150 metros. Y para dar más comodidad al asiento. Y para dar más comodidad al asiento. Y para dar más comodidad al asiento.